¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Legionarios con la Maos, Ursi, John, y Schneider. ¿Snedder? ¿Snedder? Nada, se le cayó, ¿no? Creo que sí. Vale, muy bien. Genial, perfecto. ¿No? Sí. ¿Qué fue lo que le dije? ¿Exactamente lo que dije antes de empezar a grabar? No me vayas a hacer lo que me hace siempre. Muy bien. Ahí estamos. Pero bueno, John, ¿cómo va la cosa? ¿John? ¿Chiquita ya se ha gastado? Vale, el tema... ¿Cómo se ha gastado? Vale. Entre episodio y episodio, chicos, me van a ver un poquito cambiada la casa. Básicamente porque estuve modificando todo, ahora les voy a mostrar. Tenemos cuarzo negro que lo habíamos usado en la primera temporada. ¿Snedder está hablando? ¿Qué madera fea? Bueno, creo que con el cuarzo negro, no. Madera fea. Por cierto, usé este piso. Hice una... Ustras, John. ¿Está hablando del móvil, el Snedder? Ah, es el Snedder. Muy bien. Muy bien. Sí. ¿Qué? Sí, te fue. Qué lindos aportes los Snedder, la verdad. Cada día se supera a sí mismo un poquito más. El tema... John, cuenta lo que vamos a hacer en este episodio. Bueno, en el... ¿Estás grabando o estoy grabando yo? Estoy grabando yo, ¿no? Sí. Vale. No, pero ¿sabes lo que vamos a hacer? ¿Te comenté lo que íbamos a hacer, no? No podemos fingir que diga. Vale. Voy a... Vamos a ir a una mina. Vamos a conseguir buckets de lava. Voy a mostrarles cuánto progreso tenemos en el Botania. Esa de allá es la casa de Junko, por si no la vieron. Que se tuvo que mudar por un tema de discriminación hacia la mujer. Toma ya. Ahora sí, van a ver. Van a ver los episodios. Y... Ahora... Eso sí. Van a ser un poquito fucker las personas que se van a unir a la vista. Por no decir que... Como una maná de Tauros en lo que es Pokémon. Vale. John, ¿estás? Sí. ¿Qué pasa? Vale. Necesito... Voy a mostrarles en la parte de abajo cómo quedó. Que es toda esta parte de aquí. Aquí hicieron una casa, pero no la hice yo. La hizo Junko con... Con alguien más. ¿Estás rompiendo algo? ¿Qué casa? Bueno. Vamos a bajar. ¿Qué casa? Yo no veo ninguna casa. La mini casa esa que estás rompiendo. Acabas de terminar de romper tú. Estas son las cosas de Junko que se las trajimos acá. Porque alguien le reventó la casa a ella. No sabemos qué... ¿Pleches? Ah, vale. No agarraba las oreberries de experiencia. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Perdón por no haber traído ayer episodio. Simplemente me... Ah, por cierto. Fui a ver la película de... Ahí volvió. Fui a ver la película de... Avengers. ¿Vale? No me quiero ir, señor Stark. Fue una... Fue horrible. No me gustó para nada. ¿Cómo qué horrible? ¿Qué te pasa? ¿La viste tú? Claro. ¿Qué pasó? Y no te... ¡No me quiero ir, señor Stark! O sea, señor Stark, no me quiero ir. ¿Y después? No puedes matar a todos los héroes de una película así, de un plumazo. Va a salir la cuota. Ya, después la hace la película. Eh, 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 eh. ¿Y mis flores? En tu corazón Yo había, bueno Bueno, bueno, chicos, aquí había puesto flores Y recogí mana-mana Pero no sé dónde están mis flores A ver cómo va esto ¿Estas flores de botania? Sí ¿Qué te parece si vamos a buscar? No, no, no necesito flores de botania Necesito las flores que tenía ahí Puestas en su lugar Nada, amor Voy a ponerme un poquito con el botania Voy a hacer flores flotantes De... De... Hay una persona debajo de mi casa ¿Eres tú, John? No, yo no estoy en tu casa ¿Y quién está debajo de mi casa? No sé Acabo de ver ¿Vosiblemente Junko? No, si Junko... ¿Layer? ¿Layer? Y RMB Gamer Está construyéndole la casa a Junko, creo ¿Qué fue ese ruido? ¿Fui yo? No No me hagan esas cosas ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, tú! Si Nada, alguien me esta grabando eh ¿Que pasa a la mano? Nada, que alguien me esta poniendo bloques, voy a avisarles que estamos grabando Ahí estamos Y el Nether esta dándole con la marsopa encima de teclado Que teclado Que linda mano, ah por cierto, me conseguí una mano de bruja matando una bruja Fuera de los capitulos O me la dio alguien, no se Pero si me la dio alguien fue demasiado improvisadamente porque no lo vi Conseguí dolares Que son la moneda del juego No se porque le pusieron dolares, pero bueno Me llevo la mano de bruja ¿Que? Que yo soy el culpable de eso Culpable de este amor inquebrantable Por cierto, que necesito yo para hacer las endollamas Endollamas, necesitas flores cafés, flores rojas y flores... Escafés Lo decía para el conocimiento propio de los suscriptores, pero como veo que estas bastante informada Dios mio, John ¿Tu duermes? Necesito un mana powder también Bueno, 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 bueno Un poco que tengo ¿Listo? Que ricas... ¿Porque no me entraron al saco directamente? No sé que no te quieren... No sé que no te quieren... ¿Neder estás bien? ¿Por qué no te quieren? ¿Y esa es tu mamina? Por cierto, Nether, ¿qué pasó con tu mamina? ¿Qué? ¿Con tu mamina? ¿Con tu mamina? ¿De verdad que haces? Es... Es la cosita esa que usan los bebés para dormir WTF? ¿Y qué pasó con tu mamina, Snyder? Todos sabemos que tú quieres mucho a tu mamina Habla bien, cabrón, que no entiendo ¡Mamina! Espera que necesito pasto ¡Mamina! ¡Mamina! ¿Por qué tienes en tu casa una mascota que se llama Repollo? ¿Por qué en tu casa... ¿Por qué en tu casa tienes un Repollo? ¿Tengo un Repollo? Sí Repollo No sé... ¿Que la nube? ¿Le cambiaron el nombre otra vez? ¿Se llama Repollo? Bueno... A ver... No me puedo creer, ¿eh? Esta la voy a cambiar Qué bien Nada, que esa nube... Esa nube cambia de nombre todos los días Dos o tres veces Ya esto se llama Verga en el video ¿Sí? Vale, ¿Puedo? Sí ¿Puedo? Una... Dos... Y tres Todavía se puede escuchar Todavía se puede... Snyder, estamos grabando, ¿sabes? Por el amor de Dios ¡Ay, qué recuerdo! ¡Ay, qué recuerdo! ¡Ay, qué recuerdo! Encima dice... Que recuerdo el cabrón, ¿sabes? Che, me están disparando... Eh... ¿John? ¿Me dais un favor enorme? ¿Me matas a esos cabrones? ¡Claro! ¡Mátalo! ¡Por favor! ¡Que están volviéndome loco! A ver... ¿Cómo supiste? ¿Cómo supiste, Snyder? No sé... Porque ya sé que te tocan mucho las pelotillas Ya... ¿Viste? No puedo estar sin grabar Sin algún pesado que me toque las pelotillas, ¿sabes? Vale... Ahora necesito... ¡Oh! Pelotillas ¿Qué pasó? Si... Mis pelotillas... ¡Ay! ¡Madre! ¡Caigo! Otra cucaracha, Snyder... ¿Te acordás el día de la cucaracha? No... La araña... Ah, araña... Un día estábamos grabando con Snyder Y de repente escuchó... ¡Aaah! Y digo... Snyder, ¿estás bien? Y de repente escuchó... ¡Pum! ¡Pum! Y escuchó... ¡Qué asco! ¡No! ¡Ay, por Dios! Así, bien sensual Snyder Y le digo... Snyder, ¿qué te pasó? ¡Nada! Una cucaracha que se... Una araña que se me por sus ojos sobre la mano Vale, pongo esto aquí... Esto aquí... Esto aquí... ¡No! ¡Esto no! ¿Y cuántas que me hago? ¿Hay que una setenta? ¿Qué? ¿Qué dijiste Snyder, que fumaste? Pasa... Pasa un poco, ¿sabes? ¿Ya que estás? Eh... Me dijiste roja... Que necesito dos... Rojas, cafés... Y grises de... Claras... Cafés... Necesito cuatro... No... Eh... Si me voy a hacer tres, tres... Y gris claro... Sí... Dos... Vale... Creo que con esto... Mira... Vale... Esto... Aquí... Lo voy a buscar en el metro a tomarme... Esto... Aquí... Eh... Cabrón capaz de hacer... De haberme hecho que me procese todas las flores... Y ahora decirme no es así, ¿sabes? Vale... Y... Para esto necesito semillas... Que no tengo... Necesito... Gis... 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 Gis claro... Neitas... Dos flores... Cafés... Sí... Una roja... Una... Un gris claro... Y... Un manapowder... Manapowder... Sí, que tengo tres manapowders... Que lo podría haber hecho con redstone, pero... Como soy muy especial... Lo hago con... Pólvora... Que escasea... Porque soy así... Eh... No, Neitas... No da la voz... Que me siento inútil, ¿sabes? No... Tampoco tanto, John... Ve... Ve... Y ratomeneme un poco... Como es la... La casa de Shunko por arriba... Entre que yo termino esto... Vale... ¿Y Neder? Uy... Uy... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tic... Tengo un pequeño problema... Uy... ¿Qué? ¿Qué pasó? Estoy viendo un... Player... Que la está liando mucho... ¿Por qué? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué haces? ¡No TNT! ¿Dónde? Ya... Listo... El banco... Estaba poniendo... Cuando está la casa de Shunko... Ah... Yo leí... Plasher murió de repente... Dije... Normal... Ya empezaron otra vez... A ver ese madrazo... Eh... Snyder... Que estos dos... Empezaron... Pim... 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 Se crecieron... Juntos... El servidor al mismo tiempo... El juego al mismo tiempo... Juntos... 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 Este... No ese es el... El servidor... Sino que... Hoy no es un buen día... Hoy no es un buen día para nadie... Para nadie... Es que hoy es viernes... Hoy... Hoy es viernes... Hoy es viernes de cerveza y tu cuerpo lo sabe... Es más... Me acabo de terminar una cerveza de 3 litros... Y mi cuerpo lo sabe... Jajaja... Un poquito más... Un poquito más borracho... Y en vez de Minecraft juego LOL... LOL con palitos... Vale... Eh... No... Me cuesta ver un poquito... La pantalla de mi escritorio... Pero no pasa nada... ¡Snyder! Sí... Usa auriculares, cabrón... El líder... Es de los que no hay... Eh... Ahora... Tengo que transformar esta flor... En brillante... Ya... Un momento... ¿Cómo... ¿Cómo hacía para transformar... Una endoyama en una flor brillante? ¿Cómo quemó endoyama? Eh... Sí... Ah... Con dos de... Eh... Ah... Con dos de... Eh... Ah no... Necesito hacer... Eh... Muy bien... Otra vez... Sean... Por favor... Esto ya está... Esto ya está... Pongo esto aquí... Esto aquí... Te doy todo el carbón... Te doy todo el carbón que esté helado... Vale... ¡John! Dime... Nada... Si tienes algo para tirar ahí... Tíralo... Así que... Vámonos Sean... Que tenemos que ponerle... Adentro... De estos tanques... Lava... Vale... Permíteme... ¿Sabes algún lugar... Que haya lava... De forma estúpida... Y... Podemos llenar... Quince tanques... ¿Quince tanques? Sí... ¿En el Nether no? Podríamos ir al Nether... Pero yo prefiero sacarlos de huevas... Para así no hacemos lo que hace la mayoría de la gente en este servidor... Que dinamita el Nether... ¿Sabes? Ni de paso salgo de exploración... ¡Madre mía el camión! Joder... Eh... ¿Puedes venir? Gracias... ¿Adónde? ¿Qué pasa? Acá ha visto zona de velocidad... ¿Qué hiciste? ¿Qué rompiste? ¿Dónde? Que... Que si puedes... Clasear un... El otro día salte... ¿Qué rompiste? ¿Un reloj de arena? No, no... Eso después... Para el siguiente episodio... Que... No tenemos tiempo prácticamente... Vale... Vamos Sean... ¿Tienes cubos? Tengo uno... Que sirve... Suficiente... En mis tiempos... No se... No se necesitaban... Cinco o seis cubos... En mis tiempos... Con uno te arreglabas... Ya... Tengo lava... ¿Dónde? Es más eficiente... ¿Dónde? Estoy bajando el cuello... No voy a pensar que tengo que ir rey... Pero pues... Como tengo el renderizado abajo... La vio a la legua... Y todo... Vale... Voy contigo... ¿Dónde está el agujero que te hiciste? Te acabo de ver a través de un agujero... ¿Dónde estás? Tengo... Cabando hacia abajo... No te tires... Porque si caigo en la lava... Es posible que mueras... Uy... Vale... Creo que... Tú eres el del agujero... Estoy quedando... Estoy quedando bugeado... ¿Pero qué está pasando? Tonto... Que cava rápido hacia abajo... Que lagazo... Nada... Que está dando cada vez más largazos... Largazos... El servidor no soporta tantas armas anchetadas... El servidor... El servidor... El servidor no te soporta en nether... Y por eso te echó... Uuuu... ¿Qué? ¿Hay luz? Sí... Yo sigo ofendiendo que yo me eché tomas... En dos días... Sí... Estando hasta grabando... Así que... Calladita... Hasta grabando... Hazme tipia a tu corazón, namo... ¡Sniper! Me pedís... ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Snedder? Puto sniper... Puto sniper... No, puto sniper... Ah, sniper... No es nether... Igual es nether también, puto... Pero no te has visto esa puta cara... Sí... Sí... Lo sé... ¡Arre! Le dijo cara fea... No... No me dijo cara fea... Me dijo cara de puto... Aprende a traducir... A la madre... A la madre... ¿Tú no querrás morir, blanco? No... No gracias... ¿Por? A mí me respetas amigo... No es que no... Te está prendiendo un poquito fuego... Me dijeron John, ¿no? Esté caliente por ti... Está cachondo... A la verga... John... ¿Sabes? ¿Sabes? 4 personas... ¿Sabes? ¿Puedo qué? ¿Puedes ir metiendo lava aquí dentro? Mira... No tengo culo... Cuando invitan a alguien a un video en un loco en Death Cloud... ¡Hala! ¿Sabes lo que pasa? Ahí está... Ahí está... Ahí está... ¡Que no explote el pum! 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 ¡John me cago en todo! ¡El pum! ¡John! 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 ¡Eh... ¡Tira agua cabrón! ¡Haz algo! ¡John! ¡John cabrón! ¡Que me hundo! ¡John! ¡Joder! ¡John mata al pum! ¡Ahchalt! ¡Mmm! ¡issement! ¡iced… ¡Jeorny los tanques! ¡ials estan! Esta este... 整era nunca la voy a olvidar... ¡Ey! ¿Que es esto? ¿Que? ¡Esto! ¡¿Σisto! ¿No ves lo que dice aquí? No ¡Erobrain here! ¡Jajajaja! ¡Erobrain estuvo aquí! Sí, en este tanque se ve justo aquí. Bueno. No me maten nada, Lama. Eh, que aparece en el video. ¿Quieren que les comparta pantalla para que vean? Después se los muestro. Dice, como, compartan pantalla como dividirá a mucha gente. Es lo único. Estoy. Soy yo. Lama, yo no entiendo por qué no... Desde un principio cogimos la ventinita de lo del... De lo del... Yo no entiendo. Para llenar esto. Que me prendo fuego fácil... Me tiro... Eh, tú no tienes creativo, ¿no? Sino que la armadura que tienes es buena. No. Tengo los anillos del... Señor, a mí me parecía raro que te tires a la lava como si nada, ¿sabes? Tengo este anillo, mira. Tengo este. Tengo este. Tengo este. Tengo todos estos. Tenía. Toma, toma. ¿Para que me quemo? Toma. Tengo este anillo, este... ¡No! Tengo este anillo. Que me tiró todos los anillos al suelo. Para mostrármelo. Desaparece. Que me muero. Que me muero. Y no se conforma solo con perder los anillos. Que va por más. Espera que te voy a buscar la agua. Uff. Aquí no... Aquí no hay agua. Aquí no hay agua. Aquí no hay agua. Aquí no hay agua, John. John sube. Ay, John, que me está doliendo el estómago, John. John sube, vamos. Pronto. Tú puedes, John. ¿Por qué no cae la lava? ¿Qué me dijiste, Neida? Ah, ahí está. Muy bien, John. ¿Cuántos corazones te quedaste? 17 corazones. Qué bien. No sé cómo tiene 17 corazones, pero bueno. Los del fin, ¿qué es, amigo? ¿Por qué no buscas de hacerte un cubo con agua y deja de matarte a ti mismo, por favor? Es que ya no soy el mortal. Dice que no hay agua al cachatonte de aquí. Pero no que yo pueda sacar, ¿sabes? ¿John? 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 Bueno. Ahí estamos. Ala, que se volvió a caer a la lava. Muy bien, macho. Este es el episodio más productivo. Este es el episodio que... Este va a ser el episodio. Yo me caigo a la lava y tampoco me muero así de flipado, o sea. ¿Cómo? Yo me tiro a la lava pero tampoco me muero. ¿Y eso que tengo dos barras de corazones? ¿John tiene varias barras de corazones? ¿Cómo es, no? Imagínese en una partida de Black Ops con lava. John Danton se muere todo el rato. Y John Danton intentó nadar en lava. Espera, ¿John? ¿Tus cosas? Yo me cago. No sé en qué, pero me cago en el... Y el otro mongolo se ríe. John, escúchame una cosa. Dime. ¿Pero dónde estabas? ¿Tu tumba, cabrón? ¿Quedó ahí abajo? ¿Me acuerdas? ¿Qué? A ver, ¿estaba nadando en lava abajo? O sea, ¿abajo de la lava? Increíble, ¿eh? Joder, John. ¿Qué? John, vente para acá, que estoy buscando tu tumba. Espérame que vine a mi casa por una manzana de noche. Para ir a nadar en lava. Que me estoy llevando toda la lava de aquí, pero... Que tiene un límite en mi body. Bueno, ¿y para qué la lava? La lava para alimentar todas las máquinas que tengo que hacer. Ah, qué bien. No tengo manzanas de noche. Qué bien, ¿no? Vente para acá, que no sé si... Creo que no dejaste tumba. Yo creo que lo puedo craftear. Ah, qué bien. Alguien me vino y me saqueó las cosas. Y día a día. El de todos, John. El de todos. Che, aquí no habrá lava infinita, ¿no? Que yo me estoy cansado de sacar cubos de lava de aquí. Ya llevo cuatro tanques llenos. ¿Es uno de los cervezas más deficientes del pueblo? Eficiente no, porque esto lo tendría que hacer fuera de cámara, pero... La verdad, hay que rellenar el episodio. Además, que me lo estoy pasando a Tete hablando con ustedes y riéndome. Mira cómo rescato mis cosas a los propios. Y la mía, yo creo que la última vez. ¡Hijones! Y yo creo que conmigo hablarás esta y la última vez, porque... ¿Cómo? Que hablarás conmigo la última vez, creo. ¿Por qué? En serio, no se te llega a entender, ¿eh? No tengo PC. Pobrecita. Chicos, un... Un profesor para N, en realidad. O sea, iba a decir una PC para Nether, pero no... La verdad no viene de caso. Me cago en la puta, pero ¿por qué? ¡Conmigo! Igual... Ahora le estás dando a Black Ops, ¿no? Sí. Como tiene que ser. El Nether ingenioso. Esa es la comadreja que todos queremos y llamamos. No. Que todos pongan en el... En el video comentado que pongan... Que Nether... Una mente para Nether. ¡Hola, Dios! ¡No! ¿Te moriste otra vez? Sí, pero Jonah, ¿a dónde me trajiste? ¿Esto es demasiado profundo? Dice Nether, pero... No, que me trajo una cueva, pero esto no se termina más. ¡Oye! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Qué susto, cabrón! ¡Es para que saques más la agua! ¡Tranquilo! ¿Qué me hizo tragar hasta una amígdala y todo? Sí, sí, ya entendí, John. Yo entendí que necesito caminar también. ¡Cuánto viva ya! ¿Qué te pasó? ¡No, estoy con mi granada! ¡John! ¡No te haga! ¿No hagas shift cuando metes las cosas ahí adentro? ¡No te subes! ¡Tú, burlamos! ¡No habré fumado nada! No, no. Solo una lata de 350 centímetros cúbicos de cerveza. ¡Ah, pues muy bien! ¿Sabes que la cerveza te hace mal, niño? Niño, ¿sabes? Niño. ¡Abuelo! Tengo más pelos en las bolas que Jerusalén y el oro. ¡Eso tampoco se dice, amigo! ¡Family Friendly! Sí, eso es Family Friendly. O has escuchado algún insulto en algún momento. ¡Tiene más pelos en las bolas que Jerusalén y el oro! ¡Te dice! ¡Yo ya tengo sedes en la video! ¡Te dice en el huevos, Perú! ¡Lol! ¡Hijo de tu tía! ¡Uy, es que no hay agua! ¡Cabrón! ¡Cabrón! Mira, eh... ¿Sean? Lo llaman en pelos gruesos. ¡No! ¿Tú? ¿Sí? ¡No, eh! Mira. ¡Que no te hace nada de daño con esta armadura, tonto! Ya sé que no me hace daño, pero... Tú decías lo mismo hasta hace un momento, ¿sabes? ¿Hasta que el Clash Black se llevó mis anillos? No. De la armadura. Che, eso sí. Tenemos una cantidad de energía para tirar. ¡Mata al murciélago! ¿Dónde está? Que necesitamos el pelo. Bueno, y se va volando, ¿sabes? ¡No le doy! ¡Mata al murciélago! Voy y salé volando. Típico de todos los días. ¡Que no le doy! No me han bugueado Skype y el juego recién, de suerte. Este chico, Suras, necesita algo para entretenerse, ¿sabes? ¿Chico cuál? Suras. Ah, yo lo bloqueé Skype. Es muy estresante. Es que a cada rato, la Maos, no me anda, no me anda legion mods. Ajá. Por eso. Por eso fue que yo lo bloqueé también. ¡Ah! ¿Qué? No, yo lo trato de ayudar siempre que puedo, pero... Y si no, no va, no va. Yo lo ayudé. ¡Hijo de! Pero, ya, llegamos a niveles que fue. Mamá. ¿Me estás pegando? ¿Me estás pegando? ¡Hijate! ¡No! Toma, cabrón. No me mates. ¿Quieres morir? No me mates. No me mates. ¿Quieres probar el espadita? ¡Con eso no! ¡Con eso no! ¡Con eso no! ¡Con eso no! ¡Guárdala! ¡No! ¡No! ¿Qué haces? Me llevo juntando lava, ¿y tú? ¿Qué va haciendo el tonto? Muriendo por la lava. No, que ya no tengo el efecto de la manzana. Él hace lo inverso a ti. Sí. El cojo es lava y él se la come. Soy yo y ya no podemos agarrar más lava. No, no. ¿Cómo que no podemos agarrar más lava? ¿Tú estás viendo lo que hay que llenar aquí, cabrón? ¡Co! Que parezco, parezco un obrero del, del, uy, del cómo se llama este, ¿cómo se llamó este jueguito? Del, del, Age of, Age of Empires. La de horas que me padre, habré pasado viendo a Aldeanos. Te voy a mandar esta foto por Skype. ¿Qué foto? Cabrón, déjale picar. ¿Y para coger lava? Ya entendí, ya entendí, pero deja de picar. Y ponte a coger lava, que te vi con un cubo yo recién. Y me caigo, he caído el tonto. Sí. Y también como para no caerte, que estamos al borde. Y también tú, se te vea la... No, 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 no. ¿Sabes lo que cuesta llenar uno de estos tanques, cabrón? Lo sé por qué lo estoy haciendo. Entonces, ¿qué ya? A tomar por saco. Sí, esta lava está quemando mucho, ¿no? Si hay que ser eficientes, hay que ser eficientes. No sé, pero, no sé, como por no aburrir el episodio y yo vérmelo ahí, todo aburrido. No sé, pero, avácelo en algo. ¿Sabes qué? Me da risa porque otros youtubers hacen este tipo de cosas y dicen lo mismo que dice Neder en los comentarios. En los comentarios. Pero conozco a dos que se ponen a hacer esto y no les dicen absolutamente nada. Así que en honor a esos youtubers voy a terminar de poner esto bien. ¿Es Neder? No, pues sí. Igual yo llenaba cosas de tanques de estos y me los tiraba a la nada. Así que... No sé con cuántos metros me he quedado. Neder, ¿quieres dejar de tocar la guitarra? ¿Qué no está tocando la guitarra? Te toco el ganso. No. ¿A poco eres granjero? John, tú y yo tenemos que tener una charla de hombre a hombre, ¿sabes? Sentado en la... ¡No! Sentado en tu habitación. ¿Qué estás haciendo? Ah, vale. John tiene las herramientas de pro. Nada, me voy volviendo por la casa, John. Tú haces tus cosas ilegales y después te vienes para la casa. Y hablamos. ¡No! ¿Qué cosas ilegales? Tú haces tus cosas... ¡Qué merga no mames, güey! ¡Qué lo tienes, los taches! Está rellenándome... Está rellenándome el mar... Eh, los taches... ¡Eh! 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 Pensamientos... Pensamientos que no tienen que estar. ¡Váyanse! Neder, basta. Por el amor de Dios, basta. Que un día te vas a... ¿Qué quieres quedar? ¿Lo conté? ¿O qué? ¿Y sí? Un día te vas a atragantar. Te va a explotar la tráquea. ¿Qué cabrón? ¡Qué brujote! Hasta el culo para que te caiga la cara. Bueno, 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 bueno. Fuertes declaraciones. Sí, sí. Esa parte la tengo que editar. ¿Cómo eres corte? Tú, editar. A lavar. Insertar. Ahí estamos. Pero esto no ha bajado aquí abajo. Ahí estamos. Esto se rellena. ¡Short! ¡No! Esto ilegal no, no. En cámara no. ¡Sí, esto es legal! Cosas ilegales no, no. Cosas ilegales no. Toma. Es legal. Toma, ¿qué? Y que fueran narcos a la verga. Esto es legal. ¿Qué va a ser ilegal esto? La mano. ¿Qué? ¿Ilegal cuando veas a? Ilegal cuando vas al juntando. Al Carlton. ¿Qué? ¿Qué? Eh... ¿Qué? Al Daltónico poniendo las mazos. Aprendí a vocalizar Ya, listo Ya tengo 5 tanques de lava llenos Ilegales cuando vas a junco en tu casa Igual Tendrías que haber hecho eso Esa cosa ilegal antes Antes de que me ponga yo A hacer el tonto 20 minutos ahí sacando lava ¿Sabes? Pero eh, ¿A poco no nos la pasamos chachi? ¿Sí? ¿Cuántos anillos perdiste exactamente? Quiero el número exacto 5 y cada uno de esos anillos se hace con 2 estrellas de Wither ¿Usted? ¿Te lo dio? Es, excelente Es cosa de todos los días Es mi día a día Ponlos ahí Y cuántos llevamos de episodio Falta un ratito de episodio Así que, Snyder, vas a poder ver el episodio Que vamos a hacer cosas interesantes Como por ejemplo ¿Tú tiraste el carbón que te dije aquí? Bueno Entonces, minuto exacto En donde me tengo que pasar a ver algo interesante Vale ¿Cómo se crafteaban los relojes de esta cosa, Erbotania? De estas, 2 de cristal Y 2 de mana steel Sí, te parece que yo tengo cara Tengo cara de tener suficiente mana Y no me digas de qué tengo cara Sí, eres violador Gracias, amor ¿Eres violador? Te espero debajo de tu cama todas las noches Toma Estoy tonto No duerme nunca más el tipo Ah, con razón John D'Arto no me responde a los medios por la mañana No ¿Qué pasó aquí, John? John, 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 John ¿Qué hiciste? Creo que no escuchaste la parte en la que dije Estoy tonto Pequeños misterios Que no se revelan ¿Tiene la varita del bosque? La varita del culo Bueno chicos, aquí se queda el episodio Bueno chicos, aquí es donde le doy un tortazo a short Que no puedo ni hablar bien, macho Y por toda la selva será A ver, la voz Vamos a relajarnos un momento Tranquilízate Piénsala Dicen todos los putajos que quieran ¿Sabes cómo me relajo yo, John? ¿Cómo? Con palos y espadas ¿Te molesta si me ayudas a relajarme un poquito? Que andaba buscando un usado el otro día Y no... ¿Puedes tirar el carbón ese? Ahí está, excelente A ver si esto funciona ¿Me vas a ayudar o te quitas? Ah, al fin Y esto tiene que hacer mana steel de forma muy lenta Nada, John Eres un amor ¿Sabes? Nada Yo esto lo soluciono en un momento Te agarraba y te metía las orejas en el... ¡Manda TP! ¡Manda TP! TPA J Antes de que mande el TP Ah, antes de que mande el TP Cristal El video Métete el dedo en... En la boca En la boca Para... Para tranquilizarte Porque la gente te suele desestresar de esa manera A la verga Pues yo... Escuché a la mouse que le toca... Se metía el dedo por el culo ¡Se va a milipresi! La mouse es el cristal Es que quiero que edite, cabrón Ya voy Nada Que me quiere ver editar, el hijo Vale, voy Por primera vez Por primera vez ¿No te pedí tres? Eh Dos No es la primera vez que edito Edito bastante mis videos Pero solo que los edito también Que ustedes no se dan cuenta ¡Ya! Cabrón Edita, pero por ahí cargando ¿Cómo es porque...? Ahí tiene Te la tomo por el tanque de lava que... Que mataste en la lava Pero... Gracias, John ¿Quieres cristal? Sí, tengo cristal Pero... Espera que quiero ver una cosita Quiero ver una cosita A ver si sacaste Lo que tenías que sacar A ver Si ya puedo mostrar tu... Los lagazos en tu casa Son bastante importantes Me mencionaron Es que mi casa es Villalar Pero no es la que te ha montado ese tipo Muy bien Sacaste la imagen Eh... Bueno Pero aún tienes a los youtubers aquí Ah, necesitas la Norpo ¿Qué? Sí, la quito, la quito Nada más La que nos ponía a todos a aplaudir Sí, sí, esa la quito Sí, esa la quito ¿Tiene el cristal, amado? Sí, ya lo tengo Mío Lo estoy haciendo ¿Y también se necesitaba oro para esto? Sí, oro y redstone 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 canaria Bueno Este... Este creo que ya dejó su canal Sí Sí, sí, sí ¿Quién? Se fue un poquito a la... A la verguita ¿A quién? Un... Un tal red... Redstone canaria ¿Y quién es? Se dice jugador de Minecraft Y no conoces a redstone canaria Eh... Jugador rata de Minecraft Que se creía pro Es... No Redstone canaria Era el más pro que yo conocí En... Con la redstone Por eso redstone canaria Ah, ah Ah, ah Chiste malo de mierda Terrible A Milly, prendí, amigo Como cuando nadie quiera Llegarse alto Pobre John En el... A la verguita ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hola? El otro se como que se fue Hijo de la verga Milly, ah No... No termino de entender Yo qué sé No se ve nada Ah, no, se fue Y volvió Ah, no, sigue Se fue Volvió John Si estás vivo Dame una señal Que ella te quiere Que ella te quiere, John ¿Qué pasa, John? ¿John? Me parece que le petó hasta la vida, ¿sabes? Se acaba de morir Pero sí De la nada De repente Cayó Snider, que sepas Ah, vale Me cago en ti ¿Qué pasó, John? Nadie lo quiere Todo lo odio Nada Ya fui a darle Tres golpes a la pared ¿Por qué? Para reflexionar De su chiste pendejo Nomás llego a la casa Uno se mete en la casa del tipo Y están todas las paredes agujereadas Sí Madre mía Yo te rompí mi cabeza ¿Qué dijo? ¿Que se le rompió qué? John, tus huevos Creo que ya tienes título Se le rompe el mouse En pleno video Ah, con razón Estás viendo para arriba Espera que voy a voltar El otro mouse Yo decía ¿Qué estás haciendo? ¿Hay algo en el techo Que tengo que mirar? ¿Cómo era esto? ¿Me dijiste? ¿Qué sad? Vale Esto no 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 Esto sí A ver Es que tuvo que ir a buscar otro mouse ¡Hala! Lo rompió porque no lo quiere ella ¡Hala! ¿Pero este mouse qué? ¿Pero y esto? La cabeza es loca de John Que acabo de ver recién Dios mío ¡Eh! ¿Pero qué? ¿Pero qué sí? Ahora tengo que jugar el mouse Estamos todos muy mal de la cabeza Y yo sigo grabando Porque sé que tengo que editar Y que nunca me voy a quedar Tres minutos después El niño muere Y nadie lo recuerda A la verdad Quizás ¿Cuántos segundos le metía a cada cosa a esta cosa? Ponle 10 segundos ¿Pero de qué? ¿La arena de almas cuánto le hace retrasar? Arena Arena de almas son Son minutos Y la arena normal son segundos ¿Pero cuántos minutos es la arena de almas? Un minuto cada uno de arena de almas Y la arena es un segundo Le meto arena de almas y listo Uno de arena de almas Yo le metería unos Unos 10 de arena normal Pero si quieres meter un minuto Le pongo dos de arena de almas Y listo A pastar Uno de arena de almas Dos de estos Dos relojes Y uno de arena de almas Y listo A cada reloj Le da un pulso de redstone Cada uno Mira Estamos hablando de minecraft Que se pensó que no iba No iba a suceder en este episodio A otro de estos John ¿Qué estás haciendo tú? Exactamente Intentando configurar mi mouse Dios mío La próxima Pégale menos fuerte ¿Quieres? Aproximadamente No Es que lo agarré del cable Y lo estampé contra la pared Bueno ¿Y eso por qué? Por su madre chiste Y se dice Pues soy un poquito gordo ¿No? Me dicen Uy 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 Es la nena ¿Sneder? 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 ¿Sneder estás bien? Sí, 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 sí ¿Tú mamina? ¿Tú mamina? Estoy hablando con el coche ¿No? ¿No? ¿Pongo una cancioncita por ahí? No No Ah, bueno Sí, Shunko estaba en el servidor Mira, no hables de ella No vamos a quedar sin servidor Y tu cuerpo lo sabe Aquí ya va a pasar un minuto John, John Está desapareciendo en frente mío cada rato Esto no tendría que darle un pulso de redstone a la máquina que tengo enfrente Y tendría que bajar uno de carbón cada vez Qué bien por no que está pasando Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, dejen su like, comentario Y adiós Dios ¿Qué les pasó? Y lo porrido es que el John Dalton ¡Adiós! Como hallazgo más atragantado, no sé Nada chicos, espero que les haya gustado mucho el video de hoy De ser así, denme un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio para mucho más de Legionarios Con John Dalton ¡Adiós! En Eider No dejas por no te voy a romper el mouse Y la mouse La última vez chicos, ¿eh?